Después de los cierres de calle realizados el lunes por excombatientes del FMLN y veteranos de guerra, el ministro de Gobernación Mario Durán dijo que dichos cierres fueron movilizaciones realizadas por el partido de izquierda. El funcionario además destacó que con este tipo de acciones lo que se busca es desestabilizar al Estado, pero que fue una estrategia que no tuvo efecto. Yo quiero dejar claro, las personas que salieron ayer no son veteranos excombatientes, o sea, son algunas personas de ese grupo que fueron engañadas por el FMLN y muchos de ellos también han sido militantes, así que cuando nosotros hablamos de lo que ocurrió ayer, que fueron 500 personas a nivel nacional, estamos hablando del FMLN organizando un grupo de choque que quería o pretendía bloquear arterias del país para desestabilizar a El Salvador y de esa manera afectar no solo al gobierno, sino que también a la población salvadoreña, porque lo que hacen al bloquear esas calles es precisamente que las personas honradas y trabajadoras no lleguen a su trabajo. Y eso es lo que ellos querían, desestabilizar en ese sentido. Yo creo que fracasaron totalmente, yo creo que el presidente, bueno, perdón, el secretario del FMLN, Francisco Artis, se vio, pues, es la imagen más triste que he podido ver de un exvicepresidente, y bueno, que continúa así porque es lo que es el FMLN. Entre algunas de las exigencias de los manifestantes estaba la destitución de Marcelo Cruz Cruz, presidente de la Comisión Nacional de Veteranos y Excombatientes. Mario Durán confirmó que no será removido de su cargo. Bueno, decirte que tengo a 72 mil personas que me dicen que Marcelo Cruz Cruz tiene que seguir al frente de la institución, y que es la persona idónea, y me estás recordando que ayer un grupo de militantes del FMLN, junto con excombatientes que habían sido engañados, diciéndoles que el instituto iba a cerrar, piden eso, o sea, no viene el caso, pues es la persona que va a seguir al frente de la institución, y la persona que es idónea para el cargo. Por otra parte, Durán también dijo que se está planeando la posibilidad de aumentar el presupuesto para veteranos y excombatientes, pero que es un tema aún en discusión. Nosotros estamos hablando con Hacienda y estamos viendo las posibilidades de ampliar, ¿verdad? Eso es lo que estamos trabajando en estos momentos. Este es un informe de laprensagrafica.com.